En Bolivia tuvieron lugar las elecciones a gobernadores de los nueve departamentos que componen el país, así como también de alcaldes de las distintas ciudades y miembros de las asambleas regionales. Son las denominadas elecciones subnacionales en Bolivia. Bueno, estas elecciones eran, digamos, la primer gran prueba de fuego que tuvo que atravesar el gobierno de Luis Arce. Si bien el conteo de votos todavía se está realizando y avanza muy lentamente, basándonos en los datos que tenemos hasta ahora y los que aportó el conteo provisorio organizado por entidades privadas, bueno, podríamos decir que el partido de Arce, Movimiento Socialismo, estaría obteniendo tres de las gobernaciones cuando en el 2015 había quedado con seis gobernaciones. Es decir, podemos decir que tal vez no fueron los mejores resultados para el MAS, pero para analizar esta situación es que estamos en contacto con Freddy Ausa, él está en Santa Cruz en Bolivia y es referente del movimiento Guevarista en Bolivia. Freddy, nuevamente te agradecemos muchísimo que estés en contacto con Barlicada TV y bueno, empiezo por preguntarte a nivel general cuál es tu visión de los resultados, de estos resultados provisorios que estamos teniendo hasta ahora de las elecciones en Bolivia. Podríamos decir que las elecciones, el desempeño del MAS en estas elecciones ha sido bueno. Como dicen allá en la Argentina, no será para tirar manteca en el techo, pero en términos generales es un buen resultado. ¿Me explico por qué? Evidentemente no se ha logrado aún ganar el número de gobernaciones de las pasadas elecciones, pero sin embargo se han ganado importantes gobernaciones. De hecho, se va a repetir, dependerá mucho de una segunda vuelta, el famoso balotage, que todavía está pendiente en Sucre y en Tarija, de que se saca más bien como departamento y la capital de Sucre, de que esto pueda inclusive lograr otra vez las seis gobernaciones. En cuanto a los resultados hasta ahora son preliminares, lo que está claro es que ya tres definitivamente por un tema de probabilidades es un hecho de que el MAS tiene ganas de las elecciones y habrá que ver los resultados de estas otras tres, de las que también, por probabilísticamente, ya en dos, en el caso de la paz, que se ha ganado, pero que se obliga a una segunda vuelta, y en Sucre, que está en Sucre y en Chupisaca más bien, y en Tarija, que está en segundo lugar, pero que también va a haber una segunda vuelta. El panorama es diferente en cuanto a alcaldías. Casi se ha perdido todas las ciudades. Hoy a medio de hoy estaba jugando los resultados, en Sucre se ha ganado, pero hay una disputa fuerte y horno. Bueno, entonces, más o menos el panorama es ese. Ahora, respecto a las pasadas elecciones, evidentemente, y esto es un dato histórico de las elecciones subnacionales respecto a las nacionales en Bolivia, siempre el MAS ha tenido una votación menor, siempre ha oscilado alrededor de un 20% de menos, y eso es lo que hoy se está reflejando en los resultados. Ahora, ¿qué es lo que queda como balance en general de todo esto? Lo que está demostrado es que el único partido nacional es el MAS, y a contrario de la estrategia de la derecha, que en todo este tiempo ha buscado implosionar al MAS a través de exacerbar las contradicciones internas, en realidad la implosión se ha dado en las fuerzas políticas de derecha. De modo que la derecha hoy está fragmentada en diversas fuerzas, y el dato más relevante es que son incapaces de generar liderazgo de un programa nacional. En cambio, en cambio, el MAS sí. Ahora, esto, obviamente, no es precisamente un buen panorama. Uno de los grandes ejes discursivos de la oposición en Bolivia ha sido, y el propio MAS, el tema de la renovación. Y, bueno, muchos de estos analistas también apuntan a que, por ejemplo, la victoria de Eva Copa en el alto sería esta exigencia de esa renovación, y que esta renovación se estaría dando, justamente apuntando a esa estrategia de implosionar al MAS, de buscar sus observaciones. Me gustó una expresión de una analista a la que escuché en un comentario televisivo, hacer una diferenciación. Es verdad que ha habido fisuras en el MAS, pero no ha habido quiebres, no ha habido rupturas definitivas. ¿Y por qué digo esto? Porque Eva Copa, en este par de días, una vez conocido los resultados electorales, ha dado muestras de eso. Mucho más antes. ¿Cuáles son estas muestras? Por ejemplo, ha marcado de manera muy contundente la necesidad de ir a juicio, de llevar a juicio a los golpistas, a la cabeza de Jenny Neves. Este no es un dato menor que tenemos políticos. En segundo lugar, ha planteado un acercamiento a los jóvenes del MAS. Les ha pedido que se incorporen a la gestión municipal en el ámbito. Ha habido también un acercamiento de parte de las Bartolinas, que es una organización del bloque político del MAS, representan las mujeres del campo, que también han tenido acercamientos y hay un acercamiento en el ámbito. Esto está marcando que, en realidad, en la gestión de Eva, a diferencia de lo que podía haber pasado con Soledad Chapetón, en la gestión pasada, va a estar muy cerca del MAS. El otro dato de este balance es que está marcada la posibilidad de proyectarse en lo regional, en lo urbano, el MAS. Y esta ha sido una barrera que hoy se ha vuelto a explotar. Ahora, este realmente es un balance negativo para el MAS. Algo se ha estado haciendo mal que no logra romper esa barrera de que el MAS sea fundamentalmente rural, sea fundamentalmente indígena campesino, y no logre interpelar a los sectores urbanos. Pero también acá hay que tener cuidado. Y bueno, ya que hay varias lecturas, y esta es una lectura particular que yo hago. Se habla mucho de que este tema, porque el MAS sería un partido rural, un partido indígena, incapaz de interpelar a los sectores urbanos. Pero yo creo que acá ha habido más bien errores de tipo estratégico. ¿A qué me refiero con esto? De que no es verdad que el MAS no haya logrado ganar a sectores de clase media. Esto en la primera etapa del MAS, del 2005 al 2010, ha sido claro. Las votaciones han llegado hasta un 64%, y esto está marcando que muchos de clase media que hoy no votan por el MAS, votaron por el MAS. ¿Y por qué votaron? Porque las promesas de cambio y las promesas de transformación fueron mucho más conculentes, y fue esta etapa del MAS donde realmente se realizaron grandes transformaciones del país. El problema es que, a partir de una lectura equivocada, de pensar que se puede conquistar a las clases medias, de que se puede ganar, sumar a los desrotados, en este caso a los empresarios, y a los sectores más poderosos económicamente, se podía ampliar esa base. Y esta ha sido una estrategia esrada que hoy parece estar gratificada. las dos veces hay que sacar a las clases medias, Echemos en este caso. Gracias.